Hola, contestamos Español 4. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto grado tenemos contestado Matemáticas, Español, Naturales e Historia. Si quieres encontrar más fácilmente los videos de MEX Primaria, visita su página mexprimaria.com.mx En la página 199 de tu libro tenemos la sesión número 8. Tiempo de leer. Fantasmas en la biblioteca. Actividad 1. Hazla a escuchar con atención el siguiente fragmento que leerá su maestro. Y si te lo dejan de tarea, pídele a alguien que lo lea para que tú pongas atención. El espectro. Y si, en verdad alguno, con escalofríos de inquietud cuyo origen no alcanza a comprender, vuelve a veces la cabeza para ver lo que no puede, o siente un soplo helado que no se explica en la cálida atmósfera. Nuestra presencia del intruso no es nunca notada, pues, precisó, es advertir ahora que NIC y yo estamos muertos. Horacio Quiroga, El espectro en el desierto. Ahora lee el siguiente texto y después responde en tu cuaderno las preguntas. Vamos a leer el segundo texto. La literatura de terror siempre ha despertado fascinación en los lectores de este subgénero, al punto que muchas de las historias y personajes de los libros han llegado a las pantallas del cine y los videojuegos. Seguramente conoces la historia del personaje que salía de su castillo a beber sangre, o la del científico que creó un ser con los restos de otra persona. En nuestro país, las historias de fantasmas también son muy populares. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video de MEX Primaria, puedes entrar a su página oficial, mexprimaria.com.mx, seleccionas el botón de lista de video estando en la pantalla principal, te aparecerá esta otra pantalla, selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, cuarto. Aparecen las materias disponibles para cuarto, matemáticas, español, naturales e historia por el momento. Selecciona la que tú desees, ejemplo, matemáticas, y te aparecerán los videos, en este caso, de matemáticas ya explicados y resueltos del libro. Si tú seleccionas naturales, te aparecerán los videos explicados de naturales o español o historia. Después tienes que buscar esa página que te dejaron de tarea y seleccionar el video y listo. Te pones a hacer tus actividades, tus tareas, estudiar o repasar con ayuda de MEX Primaria. ¿Conoces historias de fantasmas? Sí, algunas historias. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo respondo que conozco la historia de fantasmas escolares, así se llama este título de esa historia, es un libro. También conozco la historia del fantasma de Gasparín. También puedo responder que conozco la historia de Drácula o de Frankenstein. Entonces, de acuerdo a lo que tú conozcas, escribe tu respuesta. ¿Cuáles te gustan más de las que tú escribiste? Por ejemplo, yo digo que a mí me gusta más la historia de este fantasma de Gasparín, porque inclusive hasta le hicieron una película. ¿Por qué me gusta esta? Bueno, me gusta mucho por el relato. Está muy padre, está muy fácil de entender. De acuerdo a la historia que a ti te guste más de este tipo de historias de fantasmas, escribe tu respuesta. En el punto número 3, te dice que busques en la biblioteca del aula un libro, vas a buscar un libro o bien en tu libro de lecturas, vas a estar ahí investigando sobre una lectura o una narración de terror que te llame la atención y la vas a leer. Recuerda que puedes buscar la lectura en la biblioteca o en tu libro de cuarto grado. Por ejemplo, yo me encontré en la biblioteca este libro de Drácula. Está dirigido para niños y está muy fácil de leer. Tú vas a elegir el tuyo y lo vas a leer. Después vas a contestar el inciso A y el inciso B. Realiza una breve investigación en la que busques si existe alguna historia similar en otros países o si la historia que leíste estuvo inspirada en algún cuento o leyenda más antigua. Así es que vas a investigar. Puedes usar el internet, puedes usar libros, revistas, ir a preguntar, hacer una entrevista, etc. Después de que hayas investigado, vas a escribir en tu cuaderno la información que encontraste. Mira, yo encontré esta información con respecto a la historia que yo elegí. Y en este caso fue Drácula. Investigué que Drácula es una novela escrita por Bram Stoker. Cumple 123 años, aproximadamente este 26 de mayo del 2020. O sea que ahorita ya cumple más años. Y la novela del escritor irlandés ha inspirado a decenas de cineastas y productores y novelistas que han utilizado el libro o se han inspirado en él para crear grandes películas y series. Entonces, en base a lo que tú investigues, vas a escribirlo en tu cuaderno. Yo voy a escribir esto que fue de acuerdo a la novela o la historia de fantasmas que yo elegí. Y, si te das cuenta, entre las novelas que han sido inspiradas por la novela de Drácula, aquí investigue estas, mira. Si tú quieres comprar novelas inspiradas por Drácula, puedes comprar El Soñador, o Princesa de Cenizas, o La Superviviente, Annie Rice, etc. Así, del mismo modo, investiga qué novelas o qué historias o inclusive qué películas han sido de inspiración para crear otras. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas. Aquellos que la necesiten, también te invito a que te suscribas al canal, que me regales ese precioso y tan ansiado like, y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Recuerda que también nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye. Hola, te presento la página oficial de Mex Primaria, en donde tú puedes visitarla y ver el contenido que se presenta en el YouTube. En la página principal podemos ver lo que es el canal. Si tú le das clic aquí, puedes entrar de manera directa a lo que es el canal de YouTube y puedes consultar los videos. También lo puedes hacer por medio de las listas en donde tú seleccionas el grado en el que tú estés. Por dar un ejemplo, si te encuentras en segundo de primaria, le das clic, seleccionas las materias que ahorita están disponibles, que iremos aumentando, por decir, en matemáticas 2, y te va a llevar a lo que es la lista de reproducción, donde tú puedes seleccionar el video por medio de la página que tú decidas o necesites ver. Por ejemplo, en la página número 46 o 47 de matemáticas 2, le das clic y comenzarás a ver lo que es el video. También puedes encontrarlo en lo que son los libros de texto, de manera que si tú estás en segundo año o tercero, tú puedes seleccionar el libro y ver el texto si es que se te perdió el libro o como tú decidas. También Mex Primaria te presenta lo que es la opción de lo que es calendario, en donde tú puedes ver el calendario escolar del curso que se esté cursando en ese momento, o bien puedes ver lo que son secundaria, primaria, preescolar y algunas opciones. Entonces te presento la página de Mex Primaria, échale un vistazo para que veas y puedas consultar más fácilmente los videos de Mex Primaria.